¡Suscríbete al canal! No sé por qué tú sabes dónde está el 3 de corazón. Ahí está. Mirá, dale una firma. Ponle una firmita. ¿3 de corazón? No toda la gente nombró el 3 de corazón. Ahí está. Ciérralo, por favor. Excelente, acá. 3 de corazón. Te voy a mostrar por qué él nombró el 3 de corazón. Seguramente ya sabía. Ahí está. 3 de corazón. Clarito. Lo voy a dejar más o menos casi al final del mazo. Y solamente con hacer esto... El 3 de corazón ya está arriba. ¡Eh! Muy bien. Mira, un aplauso para nuestro amigo. Está buenísimo eso. ¿Ya? Claro, pueden decir, no, si algo raro hay, que todas las cartas son 3 de corazón firmadas. No. Solamente esa. Y lo voy a hacer cara arriba. Para que puedan ver y ver cómo se comporta. Ahí está, mirá. 3 de corazón. Clarísimo. Ahí está. 3 de corazón. La cara arriba para que lo puedan ver. Ahí está. Lo voy a dejar ahí. Y ahí. Nuevamente. Ahí vamos, 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 vamos. Se va, se va, se va, se va, se va. Y solamente hago así. Y ahí está. ¡Eh! Buenísimo, buenísimo. Ya. Aquí, en esta zona, en esta zona. Ahí va. En esta zona. Ya, en esa zona. Voy a dejarla ahí. Y solamente con hacer esto. Así. Va a dejarla hacer esto. Y ya está otra vez. Increíble. Buenísimo, buenísimo. Está bueno, ¿no? ¿Le gustó? Lo voy a hacer una vez más. ¿Ya? Ahí está. Para que lo puedan disfrutar. Ahí. El 3. Firmado. Ahí. 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 Pasó muy mal. Ah, bueno. Ojalá resulte. Ojalá resulte. Está. 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 Está increíble. Buenísimo. ¡Wow! Gracias, gracias. ¡Eh! Gracias. 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 Gracias.